Lo que acontece es que yo andaba a veces con un amiguito mío, y el amiguito mío tenía problemas con el muchacho, porque el muchacho le dijo a Eddie que como que él le mandaba a la mujer, y el amiguito mío una vez lo fue y todo, y después de ahí no había pasado nada, yo estaba descuidado en la calle, tú sabes, como cuando era conmigo el pleito, andaba puesto en la calle, y luego me vio por ahí sentado y luego me agarró y me abrigó. ¿Ese abrigó contigo entonces? Claro, tú sabes, ella la quito conmigo, porque yo andaba, me veía con ella a veces, me agarró roncando y ella la quito conmigo, si no me meto el brazo, tú sabes, me había matado, porque me tiraba el pecho. ¿Dónde tú estabas cuando te atacó? Ahí atrás en la casa del queso. ¿Dónde? ¿En qué lugar? Sentado, ahí atrás en la casa del queso, no hay más, yo usé mi teléfono, y él llegó, ven acá, y me abrigó, si no soy rápido, que le meto la mano, no te voy a renebrar nunca la noticia. ¿Cómo se llama esa persona? Me dice Leo. Leo, pero tú personalmente habías tenido problemas con él. Nunca. ¿Te había hecho algo? Nunca. ¿Y qué pasó ahí? Entonces, ¿por qué contigo y no con tu amigo? Porque no lo pude dejar el amigo mío en la calle, como me bajó a mí, entonces me abrigó a mí. Nárrame ese momento de cuando él llegó, ¿qué te dijo? ¿Cómo pasó todo? Estaba ahí, tranquilo, que quitaba de bulla, y me dijo que llegó, y me dijo que en mi vida, me dijo que no va nada contigo, ni nada, yo no tengo problemas contigo, yo tengo problemas con la gente. Y yo entonces, como él me dijo que no tenía problemas conmigo, ni nada, yo me puse seis teléfonos, y ella agarró y me dijo que es mentira, ven que es a ti. Le briego. Pues ahí me entró puñalado. ¿Cuántas puñaladas te dio? Él me dio tres veces, me dio dos aquí, y cuando me iba a tirar, tú sabes, yo le dejé la tumba así, y me pegó la otra. Por Dios, ¿qué le pide esto entonces a las autoridades ante la situación? De nada, si quieren que hagan justicia, tú sabes que la justicia de aquí es un bobo, lo que Dios quiera. Estamos aquí, tú sabes por qué Dios quiere, si no tuviéramos peor, es verdad. ¿Cuántos años tú tienes, mijo? 22. ¿De dónde tú eres? Entonces ahí dice que el amigo tuyo estaba con la más mujer de ahí. Claro, y le dijo al amigo mío, que es lo que tú vienes a montarme, y yo le di a la mujer tuya, que el amigo mío es lleno de odio, y lo voy tú una vez. Pues yo estaba ese día, entonces me agarró a mí. ¿Cuándo andabas ese día también con él? ¿Eh? ¿Tú estabas ese día con él también? Con el amigo mío. O sea, cuando ellos se dijeron eso. Ah, sí. Cuando ellos dijeron eso, que perdían mis cosas, yo andaba con el amigo mío. Pero que yo ni le tope, ni le agredí, ni tuve, ni un garroce con él. Por eso yo me le doy mía a él. Porque si yo sé que yo tengo problemas con él, yo no me le dueño y no me coge, ¿tú me entiendes? Pero yo me le doy mía, porque yo como no es conmigo, nunca he tenido problemas, ni a la mujer mía que tú le das, ni nada. Gruli, pero no entiendo nada.